¡Hey! ¿Qué pasa Paps? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien la verdad Y estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez este... Como lo están viendo aquí mismo, el mundo de bloques, el mundo de Minecraft Espero que se le hayan pasado muy bien en sus... en estas fechas especiales, ¿verdad? De fiestas, de Navidad y Nochebuena, que ya viene Año Nuevo por cierto también Que la fecha que estoy grabando esto es el 25 de Diciembre Y justo cuando estoy grabando, pues se oye una alarma de un carro, ¿verdad? La cual no la pagan los mugres vecinos Pero no se preocupen amigos, en efectos de sonido lo arreglamos todo Cómprate tu servicio ahora mismo, ¿no? ¿Qué te crees? Bueno, estoy aquí con un invitado especial, el cual es Deco Saluda Deco Ah, no, olvídalo, no puedes saludar, sí es cierto Olvida decirle... ¡Me muero! Este, no lo van a poder escuchar porque... Estoy en llamada con él, pero no lo van a poder escuchar Porque me dijo que por temas del internet no se iba a escuchar bien él Así que no iba a poder grabar Planeábamos grabar esto los dos juntos Pero pues no se pudo por cuestiones de internet y así, ¿verdad? Voy a estar hablando con él, si me oyen hablar solo No crean que estoy loco, estoy hablando con él Ah, sí, ¿cuál va a ser nuestro objetivo Deco? Me dice que ponga en blanco y negro Así que editor, lo vamos a poner en blanco y negro O sea, este... Como ustedes no lo escucharon, amigos, les voy a explicar Nos está diciendo que como objetivo tenemos que hacer un fuerte Este, cubrir nuestro huevo ¡Mira mi huevo! Y mejorar el generador de diamante al máximo Ese va a ser nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Verdad Deco? Sí, 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 claro que sí No te escuchan, pero sí, este... Yo lo estoy escuchando y les voy a decir lo que dice en su idioma En su idioma de gestos Les voy a explicar todo lo que me está diciendo ¿Qué? Está haciendo spam Está haciendo spam No, pero... No se preocupen Pero aquí tendrán su canal abajo en la descripción Por si quieren ir a darse una vuelta a su canal Y de paso, si les gusta su contenido Se suscriben, ¿verdad? Compré el micrófono Si es que notan la calidad de audio Próximamente voy a hacer un unboxing Aunque ya lo estoy usando, ¿verdad? Les voy a enseñar más o menos cómo quedó Y les voy a subir una imagen a lo mejor en mi Instagram Que aquí lo tienen también abajo en la descripción O en mi canal de YouTube también lo tienen Ahí lo voy a subir La imagen del micrófono, cómo está Y ya les voy a contar mi experiencia Después de que subo unos dos o tres videos Les voy a contar mi experiencia con el micrófono Qué tal graba y las dificultades que tuve y todo Y ahora sí, vamos con la partida de coja A ver si ya se les ocuparon Al equipo de machos Al equipo rosa Soy el Power Ranger rosa Somos los poderosísimos Ah, también explicarles en qué consiste este modo de juego Aunque se me hace raro, si no saben, ¿verdad? De qué consiste Este modo de juego consiste en tomar Estos generadores nos van dando minerales Y con estos minerales podemos ir aquí a la tienda Y comprar recursos y hacer madura Todo esto Nuestro objetivo es Principalmente cubrir nuestro huevo Que está acá, que ya lo está cubriendo de coja Este huevo, si llegan y nos lo rompen Perdemos la partida Y si ven aquí a la derecha Tenemos a los equipos Tenemos que destruir todos los colores Tenemos, si ven ahí al lado Dice cuántas personas son por equipo Son dos El objetivo es ir a destruir su huevo Para que dejen de reparecer Y así acabar con el equipo Y así tenemos que acabar uno por uno el equipo Y ir al centro a recoger el mineral más preciado Que es el diamante, ¿verdad? Para poder comprar y chetarnos Por así decirlo Perdonen si me ven un poco manco Pero es que tengo mucho que no juego al Minecraft Y bloquecitos Gracias por robarme No me dejas nada No me das ni el generador ¿Eh? ¿Qué pasó? Y ese compañerismo Me voy a comprar una espada chetada Aunque no sé para qué, ¿verdad? De todos modos pego a 7 clics por segundo A ver, déjenme comprar la espadita Oh, como ven amigos Ya cuando tienen tachita Es que ya eliminaron su huevo Pero ahí todavía en el equipo verde queda uno Y en el naranja creo que también queda uno Eso significa que tenemos que ir a por ese uno O enfocarnos más a... Por los huevos de los otros, ¿verdad? Eso suena un poco mal Pero... Pero... Así es Minecraft, amigos A ver, amigos Déjenme voy por este Acá está Ya se sacó los hacks del deco, amigos Miren, miren, miren Miren, miren No manches No Miren, miren, miren No manches Con la mano los va Mató a uno Voy a ir a escondidas Sin que me vean Espero que no me escuchen Estoy aquí en su base Nomás que no tengo pico No sé cómo les voy a picar Espérame, espérame, espérame Que no tengo Me compré muchos Me compré muchos picos Me compré como unos 10 Les voy a romper el huevo A ver, amigos Este, espero que no me vengan Uh, porque si me escucha No, no me escuchan Ya no tienen huevo No tienen huevo Pa' eso me haces comp... Ya no Ya nos destruyen el huevo ¿Qué equipo somos? Al equipo de machos Al equipo Rosas Deco Tato ¿Qué equipo somos? No me contesta, amigos Me dejan visto Pato Pato Ha sido sencillo No, 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 no Nos están llegando a la base, amigos Nos están llegando a la base No puede ser cierto Y luego no puedo comunicarme con Deco No sé qué está pasando No puede ser Ya perdimos el huevo ¿Por qué no me hablas, Deco? Bueno, amigos Este Pues ya perdimos el huevo Mataron a Deco Vamos Maté a uno Queda el equipo amarillo solo Quedo yo solo, amigos Estoy Estoy indefenso Mataron a Deco A ver Lo voy a ganar por ti, Deco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué Lo voy a ganar Pero Pero la voy a ganar Que es lo que importa A ver Aquí Aquí no hay nada No queda encerrado A ver Aquí hay diamantes Mmm ¿El equipo amarillo dónde está? ¿Qué equipo es ese? ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que se me fue el internet Me quito el coraje, amigos Este Voy a agarrar un Un dulce ACMR Es un Chocolate No sé qué sea Pero vamos a comer Para que se nos quite el coraje No se preocupen por mi salud No como Mucho chocolate Saben todos modos Como que les importe ¿Verdad? Pero Vamos a poner pausa a esto Y ahorita vuelvo Ahora sí, gente Estamos en otra partida Disculpen Esa primera partida Que Que se me sacó Ya estamos en otra partida Y Deco Que ya está grabando Ya lo van a poder escuchar Supongo, ¿verdad? Que ya lo van a poder escuchar Y Ahora sí Saluda, Deco Como desde el video Hola, hola ¿Cómo andas, gente? Andamos acá En un videíto De Minecraft ¿Por qué hablaba así? Bueno, ahora sí Ya estamos en este mapa El cual se llama Tower Este Estaban llenos Los 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 mapas Pero Encontramos este De dos ¿Cómo vieron? Yo soy Como Este, soy un veterano En ese juego Y van a ver Cómo hago los puentes Vean, vean, vean Otro Se cayó Se cayó Del puente Para tener que volver a construir Todo Soy bien chido Me morí solo Así es como no deben hacer un puente Amigos Porque van a perder mucho tiempo Mira esos puentes No manches ¿Cómo no van a estar chetados? Mira Mira Ahí va uno Van dos Mira Uno va full Ah, no, no Pensé que iba full iron ¿Qué estás haciendo, Deco? Que no te has dado cuenta Que no tenemos pico No te Se nos mató Yo también casi me muero No puede ser No manches Para el generador de diamantes Uy, casi me mato otra vez No te preocupes, Dato Ay, casi me mato A ver, amigos Vamos por su huevo A ver ¿Dónde está? Ya les destruí el huevo Ahora van a venir a por mí Tengo miedo No tengo casi bloques ¿Qué? ¡No manches! No, no No es el rojo ¡Es el rojo! Vato, ¿por qué no me dices, Dato? No manches Destruí el huevo del rojo, amigos No manches Aparte de que dije dónde estoy Van a venir a por mí No puede ser No puede ser ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No! No puede ser Ah, por cierto, amigos Ya estamos en otra partida Se me olvidó decir que ya estábamos en otra partida Para que no pensara que es la misma Este... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Me volvió a caer Ahí está Esto lo ponemos acá Y esto lo ponemos acá Bueno, este... Bueno, amigos Este... Nos cambiamos de servidor Vamos a jugar un escapa de la bestia Porque las anteriores partidas no nos dieron mucho de qué hablar Me sacaba de las partidas Iba bien de conexión, pero me sacaba Mi compañero... ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Me tocó bestia! ¡Qué buena, qué buena! Con esta partida vamos a terminar el video, amigos Y me tocó ser la bestia Así que voy a ir a por Deco Vamos a ver qué tal nos va Ya se fueron ellos Y este juego consiste en que ellos corren Tienen que llegar al final del mapa Del circuito Y conseguir un equipo parecido al mío Pero mucho mejor Machetado Y mi objetivo es matarlos Antes de que lleguen al final del circuito Así que... Así tienen que pasar por una serie de parkour Pero... No se preocupen Que... Yo no bato y nada para hacer parkour Cuidado, gente, eh... Yo estoy corriendo por mi vida O sea, tengo que llegar al... Al punto donde... Donde tengo que conseguir la armadura Para poder matar a mi compañero Y... Y ganar la partida Y me mataron, amigos Me mataron No sé qué pasó con Deco Dejó de hablar Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero les haya gustado un montón este video Tanto como... Que lo hayan disfrutado Más que nada Más de lo que yo Lo disfruté haciéndolo, ¿verdad? Y también que... Se hayan entretenido un poco Este... Viendo cómo sufro yo Y... Esta vez... Eh... No... No ganamos ninguna partida Pero... Pero... Me tocó la bestia Y... Lamentablemente también me mataron Y nosotros también me mataron Me saqué la conexión Y... Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero... Pero... Aquí... Vamos a volver En la próxima... En el próximo video Les prometo Que vamos a volver Con una victoria Con una victoria No me voy a ir En el próximo video Hasta que tenga Una victoria ¿Sí? Eso se lo voy a prometer Para el próximo video Que suba Por el momento Hasta aquí lo voy a dejar Y... Espero les haya gustado ¡Adiós!